¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar una vez más con ustedes aquí en nuestra materia de Sociología de la Educación. Me voy a concentrar en este micro video, en la unidad número 8 de la guía didáctica que tiene que ver con la diversidad cultural, la educación intercultural. Para esto nos presenta el texto una serie de conceptos que es necesario revisarlos, que es necesario debatirlos un poco, ampliar un poco sus ideas para tener más claro a qué nos referimos cuando hablamos de interculturalidad sobre todo y de diversidad cultural. Vamos primero con el concepto que nos entrega de Sobrecultura y habla de un entramado ideológico y material que heredamos socialmente y que ejerce una influencia directa en la construcción de nuestra identidad, ya que es a través de una cultura determinada como aprendemos a pensar, a sentir, a expresarnos y a comportarnos. Entonces la cultura es algo que engloba todo nuestro proceder, nuestro actuar en la cotidianidad, en la sociedad. Por eso habla de un entramado ideológico pero también material, no solo es un tema que está ahí pululando en las ideas, en los conceptos, en las teorías, sino que se manifiesta en la práctica, en la materialidad, en el día a día, en la cotidianidad. Y esta es una construcción interesante porque va a través de una herencia social que nosotros adquirimos a través de esas herencias, evidentemente de esas instituciones a las cuales ya nos hemos referido en anteriores oportunidades, como la familia, la educación, la escuela, la iglesia, los amigos, los medios de comunicación, y todas aquellas instituciones o grupos que de alguna manera forman parte de nuestro referente social. Estos ejercen una influencia directa en la construcción de nuestra identidad. Entonces nosotros somos una construcción a partir de los otros, a partir de esas otras personas que han ido cimentando, que han ido dejando un rastro, una huella, en algunos casos más profunda, en algunos casos menos profunda, de lo que somos nosotros culturalmente. Para ampliar un poco esta idea de la cultura, les quiero proponer un concepto adicional que tiene que ver con que la cultura es algo renovado y entendido como un permanente proceso de construcción, de construcción y reconstrucción. Esto es clave porque así se entiende la cultura como algo dinámico, como algo que no está instituido y que va a ser siempre así. Esa construcción viene sobre todo dado por nosotros mismos como entes sociales, pero con mayor peso por aquellos grupos sociales que tienen influencia o aquellas instituciones, que ya hemos revisado cuáles son, que tienen influencia, que tienen un peso determinado sobre el individuo, obviamente. Entonces, cuando hablamos de ese proceso de construcción, cada uno de nosotros estamos construyendo una cultura, o sea, la que hemos heredado con unos ciertos cambios, con unas ciertas deconstrucciones y reconstrucciones. Esto nos debe reemplazar la palabra cultura por culturación, con la finalidad de destacar así su dimensión dinámica y entender el mestizaje cultural no como fusión o cohesión, sino como una confrontación y un diálogo. Esto es clave para entender lo de la interculturalidad. Pero bueno, primero vamos con el concepto de multiculturalismo. Esto es una corriente de pensamiento que defiende el trato igualitario a todos los grupos culturales que conviven en un territorio. Pensemos en nuestro propio Ecuador. Nosotros tenemos múltiples grupos culturales que forman parte, que están dentro de esta línea imaginaria territorial llamada Ecuador. Y pensemos en los más amplios, en los más generales. Tenemos los mestizos, los indígenas, los afros, los montuvios, a lo que quede de cholos y dentro del mundo indígena, toda la variable que hay dentro del mundo mestizo, también hay una variable enorme. Eso como esos grandes referentes culturales desde lo étnico, pero también hay referentes o construcciones culturales desde otras perspectivas. Por ejemplo, los guetos culturales o las tribus culturales, sobre todo que vienen por el mundo de la música, que vienen por el mundo del arte, y que se construyen a través de ese tipo de referentes como entes o como grupos culturales. Entonces, el multiculturalismo lo que hace es abarcar temas como los derechos lingüísticos, la autonomía regional, la representación política, el currículo educativo, las políticas de inmigración y naturalización, etc. A la larga, lo que el multiculturalismo defiende o propone es ese trato igualitario entre todas esas culturas que conviven en un mismo territorio. Que allá, pensemos en algo más cercano, una ciudad, tal vez en grande, a veces es complicado entenderlo. En una misma ciudad, cómo conviven los jóvenes con los adultos y con los mayores, con los adultos mayores. Cómo conviven los roqueros con los reguetoneros. Cómo conviven, incluso tal vez como un cierto matiz identitario cultural, los futboleros con los no futboleros. O sea, tantas formas culturales que tenemos. Ese trato igualitario es lo que defiende el multiculturalismo. La educación multicultural es una respuesta de la institución educativa a esa diversidad cultural. Primero es entender, saber que existe esa diversidad y después, movido por el respeto a los derechos de todas las culturas, proponer una educación que abarque a todos, que reconozca que no hay una sola forma de ser en la sociedad. Y eso es súper interesante porque, por ejemplo, ahí hay un claro referente o un claro ejemplo a seguir. Por ejemplo, en el caso del mundo indígena, donde culturalmente los hombres, por ejemplo, de Otavalo, utilizan y llevan la trenza. Hay escuelas, hay colegios, no pocos todavía en nuestra sociedad, que exigen a los hombres llevar el pelo corto. Esa defensa, ese trato igualitario es reconocer que dentro de esa cultura el pelo largo para los hombres no es una cuestión de... ni de... o sea, no tendría por qué ser achacado. En realidad, en ningún caso debería ser no permitido o sancionado llevar el pelo largo. Pero en este caso, hablando desde el tema del multiculturalismo, se defiende o se respeta cada una de esas culturas. La interculturalidad, esto es mucho más preciso, hace referencia al contexto social caracterizado por la interacción horizontal de las diversas culturas. Entonces, si el multiculturalismo lo que hace es reconocer que existen diversas culturas y procurar que haya un trato igualitario para todas ellas, la interculturalidad se da en ese cruce de las culturas, que es permanente. Ahí realmente se manifiesta la cultura, como ese, digamos, como ese choque de culturas para ejemplarizarlo de alguna manera, porque están en permanente relación, en permanente negociación, en permanente conflicto. Entonces, la interculturalidad lo que hace es darse cuenta o fijarse en que existen esos conflictos, en que se dan esos conflictos y cuál es la mejor manera de resolver eso. Se puede resaltar de la interculturalidad que propicia el respeto mutuo entre las culturas y, por tanto, la integración y la buena convivencia. Eso es lo que define. Porque si nos quedamos solo en el multiculturalismo, por ejemplo, en el currículum, vamos a poner una materia de, por ejemplo, de quicho. Pero no basta con eso, porque no es la cuestión de saber reconocer que el quicho también es una lengua ancestral de nosotros en el Ecuador, sino que, además, esa lengua representa un montón de la cultura y cómo se relaciona con la cultura mestiza en ese cruce de los dos lenguajes, por ejemplo, como hay muchas palabras en el lenguaje mestizo que utilizamos que provienen del quichua y, tal vez, en el mundo del lenguaje quichua, muchas palabras también ya están integradas desde el mundo mestizo, desde el mundo occidental. El interculturalismo hace referencia o pretende no solo conocer y respetar las diferencias culturales, como decía, sino que además pretende fomentar un diálogo bidireccional entre las diversas culturas. El eje de la interculturalidad del interculturalismo es el diálogo intercultural que exista y saber cómo funciona ese diálogo. Este diálogo es la actitud. Necesitamos tener una actitud previa para ese diálogo y la práctica basada en el intercambio, en la interacción igualitaria entre las culturas. Si no hay esa visión horizontal en el intercambio, no podemos hablar de diálogo intercultural. Con ello arribamos ya rápidamente a lo que es la educación intercultural que pretende preparar a los individuos para desenvolverse en ambientes multiculturales. Saber que hay esa variedad, que existe esa variedad, conocerla, y con ello poder así crear un clima libre de conflictos y en el que poder intercambiar lo positivo de cada cultura y a su vez alcanzar objetivos conúmenes. Entonces, ¿qué debería tener? ¿Qué debería portar un currículum intercultural? Debería ser abierto, flexible y participativo. Que los diversos entes sociales, culturales intervengan en ese currículum no sólo pasivamente, como les decía antes, poniendo una materia de quichua. Vamos a aprender porque esa fachada a veces de decir soy una entidad multicultural. ¿Por qué? Porque tengo una materia que damos quichua. Así como damos inglés, también damos una materia de quichua. No avanza sólo con eso. Hay que ir más allá. El currículum intercultural tiene que ser abierto, flexible, participativo, dirigido a la totalidad del alumnado y ponerse en marcha sin esperar a tener en clase una verdadera diversidad cultural. Es ir un paso más adelante, no es esperar a ver, a ver, en este curso, ah, mira, en este curso ahora tengo un chico afro y un montuvio. Entonces, ahí recién empezar a pensar cómo hacer un currículum intercultural. Sino, desde antes ya, prever que todas esas situaciones se pueden dar. Y ahí viene el tema de la actitud. Uno como docente, tener una actitud frente a la vida intercultural. Ser inclusivo, ser práctico, ser abierto y flexible a toda esa variedad. Despojarse de esas, como yo, bueno, no sólo yo lo menciono, como esas taras mentales que no nos permiten ver más allá de las formas que siempre hemos repetido la educación. Por eso hablamos de una transversalidad y de la interdisciplinaridad. Es decir, este concepto intercultural debe estar metido en todo el currículum. Tiene que estar atravesado en todo el currículum, sobre todo, y como ya lo veíamos en algún momento, en ese currículum oculto, donde se ponen en práctica y evidencia muchas de nuestras formas de socialización. Bien, sé que el tema es un poco complejo, pero he tratado de sistematizar esta idea de lo multicultural como el respeto, la interculturalidad, como el diálogo y la puesta en común, el diálogo, el debate, entre el encuentro entre las diversas culturas y como la actitud abierta, flexible a esa variedad, a esa diversidad, es lo que nos va a dar ese cambio, esa educación intercultural. Pues bien, creo que con eso finalizamos, les agradezco mucho por su apertura, por su tiempo y nada, seguimos trabajando para nuestra materia de sociología siempre abierto a todas sus consultas. Muchísimas gracias.